A veces hace falta una mala experiencia A veces dos o tres para que te des cuenta Que por más grande que es el amor que tú sientes Cada persona en este mundo es diferente Y no todas son buenas, eso lo aprendí de ti ¿Y tú? Tú solo me lastimas y adivina qué Y esto se termina nada de volver Y si te dejo simplemente es porque No me haces bien Más bien me haces mal No lo quería ver Pero tengo que aceptar Sin ti la vida sigue No me haces bien No lo haces ni lo harás Y yo ya lo entendí Que no más queda una opción La de huir de ti Y decir adiós Por mi bien Porque sé Que si me quedo voy a Sufrir Si no me haces bien Pa' qué seguir Y por otro Por mi bien No me haces bien No me haces bien Más bien me haces mal No lo quería ver Pero tengo que aceptar Pero tengo que aceptar Sin ti la vida sigue No me haces bien No me haces bien No lo haces ni lo harás Y yo ya lo entendí Que no más queda una opción La de huir de ti Y decir adiós Por mi bien Porque sé Que si me quedo voy a Sufrir Si no me haces bien Pa' qué seguir Aquí ¿Qué me vas a dar Si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos Lo entendí Como el final Presumías De amores nuevos Yo no sé Si para herirme Si lo hiciste Ya mentirás Yo si lo hice De verdad Mientras tú salías De mi alma Otro amor Se iba metiendo Ahí te va chiquitita Y se me hace muy difícil Olvidarlo Y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? Nadie da pasos en balde Ni hay quien viva Ni hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también Quiero ganar Tú y yo Y todo el mundo Sabemos Lo que yo te puedo dar La duda está En lo que tú puedas aportar Si no tienes nada ¡Pedazo de nada! ¡Qué le digo! ¡Qué le digo! No me gustan las mancuirenas Escúchame bien chiquitita Ni querer a seis a un tiempo El que sirve a seis amores Con alguno Queda mal Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? Y nadie da pasos en balde Ni hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también Y yo también Quiero ganar Puro Grupo Firme En la banda Coloso La tía Films detrás de cámaras Y somos Music VIP ¡Ahí nomás! Dándole bienvenida a Music VIP Y tu imperio Y puro Grupo Firme En la Coloso Lo miran vestido Con porte muy fino Se da respetar El muchacho Es tranquilo Saluda Un abrazo A los buenos amigos Es muy amigable No tiene enemigos Lo miran cantando Cuando anda tomando Hay buenas noticias Y está festejando De carrera larga Yo he sido testigo Chimo sigue en vivo Y es tu muchachos Que nos amanecimos ¡Cierra amigo! Es larga La fila Lo miran cruzando Allá por Las Vegas Lo ha visto apostando Es larga El billete Que le están ganando Grupo Son las tiendas Que está visitando En una Tacoma Les pasa volando Una hermosa dama Lo va acompañando No sé cómo se llama Ni a qué se dedica El mundo pregunta ¿Cómo dice viejo? No tiene pa' cuándo Cuando anda tomando Botellas en exceso Cuando andan los antros Cuchillo y Duitón Para la ocasión Se altera con firmes Y los imperios Se encierra en la suite Cuando hay que ser discreto Porque ese muchacho Como todo el mundo Tiene sus secretos ¡Sámonos viejo! Y no suelta la pluma Mi confuciel ¡Ánimo! Y puro grupo firme Quinten pero iracolote viejo Al seco Tiene a su compadre Que se ha alivianado Que le sigue el rollo No se le ha arragado Dice su cuñado Que es enamorado Que aunque está casado No se le ha quitado Lo lleva en la sangre Y se ven como hermanos Han pasado cosas Que no han olvidado Comparten aventuras Lujos y travesuras Y muy buenos ratos ¡Sú! Allá por Mazatlán Lo miran circulando La vida es cortada Y la está disfrutando Un carro lujoso De marca alemana Espera su vuelo Y se va pa' Tijuana Su ideas no hay cara No es para cualquiera No me lo confundan Con gente manguera Agradece a Dios Y a sus zanjuditas De buena manera ¡Como Isabel! Lo tiene pa' cuando Cuando anda tomando Botecas en exceso Cuando andan los antros J. Louis Vuitton Para la ocasión Se altera con firme Y los imperios Se cierren la suite Cuando hay que ser discreto Porque este muchacho Como todo el mundo Tiene su secreto Y ahí le va mi viejo ¡Ánimo! ¡Puro Music VIP! Al seco La tía Finn detrás de cámaras ¡Ánimo! La tía Finn ¡Gracias! Me siento relajado, muy tranquilo Hablo muy poco porque así ha sido mi estilo Me gusta escuchar Con un bote en la mano el cigarro prendido Hoy mi barrio está tranquilo Con mis compas nos amanecimos disfrutando la ocasión Me siento afortunado, agradecido Crecí en el barrio con los que jalan conmigo Y aquí voy a andar Estas calles las recorro de ese niño Les tengo mucho cariño Lo siento por unas bardas que en las séculas rayé Cada quien anda en su rollo Con cerveza, hierba y polvo La conecta El agua que está en la esquina Y también las vitaminas Para agarrar avión Ahí les doy un saludo de todo grupo firme Pa' toda la escuelita ¡Ánimo plebes! ¡Y puro grupo firme! Si en mi barrio alguien se mete con la raza Brincamos paro porque aquí no se amenaza Hay que respetar Tengo compas en mi barrio que me estiman Otros son como familia La camisa me quito y hasta el puete voy a sacar A mi barrio quiero mandar un saludo Si somos cholos pero no somos tan rudos Hay que analizar Si piensa bien la gente con doble moral Mi vida no está tan mal Aprendan bien las cosas Yo vivo mi ideal Cada quien anda en su rollo Con cerveza, hierba y polvo Te la conecta El agua que está en la esquina Y también las vitaminas Para agarrar avión Para agarrar avión Salud plebes Échese uno gordo viejo ¡Oh! Sáquele plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos apenitas Al trabajo le eché ganas Yo soy gente de accionar Sáquele plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos apenitas Al trabajo le eché ganas Yo soy gente de accionar Es de madrugada Y que las plebitas Me peguen una bailada Quieren un buen antro Pa' seguir la cotorriada Me gusta vivir la vida Pues la tenemos prestada Puro Sinaloa Ya salió el quesito Y ahora jalo la bandona Tráiganse unas plebes Y me llenen la broncona De cerveza bien helada Y whisky top Y me acabo de empezar Como Mario Y puro grupo codiciado Barón Y pudo Otro día Así es peluca Siempre ando contento Y aunque hay enemigos Eso no me quita el sueño Una superona pajada me quita el miedo Y si quieren un problema Discuten con mi carenal Yo soy bien tranquilo Pero no se entreden que me arremango macizo Vamos paso a paso subiendo kilo a kilito Me gustan las cuentas claras Porque limpios de jalar Bugatti en Las Vegas Cheyenne blindada Cuando visito mis tierras Me gustan las rutas Levantan la polvadera Ayer mi Sinaloa Me les ha habido rifar Yo soy gente de accionar No es verdad que me gustan las rutas Y si le gustan las rutas Música A veces siento que no puedo más Me desespero y me siento mal Ya lo he pensado y no es normal Que la traición esté creciendo mal Te miro y luego me arrepiento Estoy con ella y me da por llorar No sé si aguante este tormento Ya no te quiero lastimar Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí La he regado en mentir Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor Sinalo en zona Al millón Al millón Y puro grupo firme Decide tú Decide tú Tu camino sin mí Tu camino sin mí La he regado en mentir Decide tú Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Traicionándote Mi amor Dios Te he dañado y można Te he dañado y Erm ¿Sabia me? Te he dañado de algún carácter Diadenal ¡Cajazo! ¡Cajazo! Tomas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné Un, dos, tres días anduve triste, más luego te olvidé Pa' tomar, quería un pretexto, pa' tomar, quería un pretexto Y contigo lo encontré Ven dame una llenadera porque dicen mis amigos ¡Salud viejo! ¡Dale a usted! ¡Y que no tengo! Si de batallar se aprende, yo contigo me gradué Un día pensé en perdonarte, un día pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Y así suena Grupo Firme y la banda Coloso Viejo Ya se echó a la perdición Pobrecito anda diciendo Y si ahorita ando borracho es porque traigo un sentimiento Del corazón estoy jodido Del corazón estoy jodido Jodido pero contento Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste, más luego te olvidé Pa' tomar, quería un pretexto, pa' tomar, quería un pretexto Y contigo lo encontré Ven dame una llenadera porque dicen mis amigos ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! Que no tengo Si de batallar se aprende, yo contigo me gradué Pa' tomar, quería un pretexto, pa' tomar, quería un pretexto Y contigo lo encontré Y puro Grupo Firme, la banda Coloso, la tía Films Y somos Music VIP, viejo Acábame de matar, pa' que me dejas herido Acábame de matar, pa' que me dejas herido Acábame de matar, pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mil brazos Y ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mil brazos Y ahora que te perdí Tengo el alma hecha a pedazos Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Con tal de que ya no sufras ni miedo me da morir Con tal de que ya no sufras ni miedo me da morir La muerte a mí me da morir La muerte a mí no me asusta Sin para morir así Para que quiero la vida Para que quiero la vida Pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Por eso mejor te pido, que me acabes de matar A ver nomás para las cocas Hijo de su chingada, amores Mi banda, la cirrosis Por fin entiendo esto que siente el corazón No tengo duda de que tú le das propósito a mi vida Por ti soy tan humano como me lo pidas Cada beso significa todo Porque yo estoy hecho a tu modo Solo a tu modo Una vida entera te regalaría si vuelvo a nacer Y si yo pudiera te pondría todo el mundo a tus pies Para complacerte me sobran las ganas Cuando me lo pidas yo ahí estaré Para abrazarte y alegrar tu vida cada día del año Sin buscar pretextos, sin buscar excusas Seguiré luchando Por sacarte siempre la mejor sonrisa Y que bien se siente que al mundo le digas Que solo eres mía Y mía, 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 mía y siempre mía Y puro grupo firme Una vida entera te regalaría si vuelvo a nacer Y si yo pudiera Por sacarte siempre la mejor sonrisa Y que bien se siente que al mundo le digas Que solo eres mía Que solo eres mía Que solo eres mía Una vida entera te regalaría si vuelvo a nacer Y si yo pudiera te pondría todo el mundo a tus pies Yo aguanto Yo aguanto todo Así le dije a mi mamá Cuando miro que ya dejaba de ser morro Cuando en bolitas en la esquina Por las noches me juntaba con los cholos Y que en los carros me miraban muy deprisa Será la noche o el día Quiero andar como esos locos La filiquera Tierra caliente con las leyes Con los dedos Y con la gente herrantera Me creen un barrio allá por el lado west Donde formamos los cremas Ese es mi equipo Es mi camisa Esa es mi casa Y todavía por aquí andamos Y listos pa' dar pelea Por unas calles dicen que tiraba barro Y que me vieron traqueteando Más los tiempos ya cambiaron Cargo los fines y soy parte de una empresa Y el que me busca me encuentra Ya lo tienen comprobado Y nomás pa' que quede claro señores Y puro grupo firme Y somos Music VIP Pasaba el tiempo Y de poquito se fue haciendo la bolita Y empezaba el movimiento Ya no eran veinte Serán cantidades grandes Las que anduvimos moviendo Junto al cuñado Al que tanto le agradezco Que sus hijos son mis hijos Doy tito sus consejos Champagne del bueno Y en los altos reservado El VIP Que no falte el lavadero Y un zancuditas Va tatuado en mi antebrazo Que nomás guarde el silencio Ya saben que aunque me destrampen Soy de arranque Que no me gusta buscarle Pero hay veces que le hacemos Con la del parche Ya se escucha el empresario Y la abandona por un lado Me gusta gozar la vida Y en el cuadril Viene sentada una súper Y en las cachas Trae un roto Digan y llego en seguida Con un trago tras otro A ver si así le paro Y dejo de pensarte A ver si tu recuerdo De mi mente Ya se le ocurre salir Porque yo estoy cansado Que haga lo que haga Al final sigues aquí Aún lo sigo intentando Pero no miro el fin Yo tomo por olvidarte Pero no me ha servido Solo te pienso más y más Cada trago que me empinó No sé si es para tanto Esta peda que me cargo Si de verdad te extraño O si estoy exagerando No sé si son los besos Que nos dimos tantas noches O si este sentimiento Que me sacaron los botes Porque ya más calmado Y en este último trago Me acabo de dar cuenta Que eres un ciclo cerrado Y aunque te suene gacho Solo eres mi pretexto Para seguir de borracho Yo tomo por olvidarte Pero no me ha servido Solo te pienso más y más Cada trago que me empinó No sé si es para tanto Esta peda que me cargo Si de verdad te extraño O es que estoy exagerando No sé si son los besos Que nos dimos tantas noches O si este sentimiento Que me sacaron los botes Porque ya más calmado Y en este último trago Me acabo de dar cuenta Que eres un ciclo cerrado Y aunque te suene gacho Solo eres mi pretexto Para seguir de borracho Por un enigma norteño ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Y por la music ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Catumare! Esta canción que acaba de componer mi compa Manuel El tonto para escribirle dice ¡Ay, ay, ay! Hablando claro Hablando claro se llama Algo con lo que se va a identificar toda la raza por ahí Compamago dice ¡Vámonos, vámonos! ¡Y sé! Lo que es nada más Puro grupo recluta Con lo firme ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Y sé, hermanito, vámonos! ¡Isael! ¡Ever! ¡Saludos, viejón! ¡Que comience bien! ¡Y ayer! Ojo Te van a criticar por todo Por lo que eres, lo que no eres Por lo que haces y que les duele Por lo que dices y lo que tienes No es que lo quieran, es que no quieren que tú lo tengas Así es la envidia y entre la gente siempre gobierna Pocos Apucharon esta carretita Son los que orillita no necesitan Pedirme un paro y los que faltaron No más llegan y estiran la mano Después de unos se hacen indignados Se hacen pendejos No más lo dejo que el karma le recuerde el pasado ¡Oh! ¡Ay, no más! ¡Y qué bonito sea el grupo de firme, compadre! ¡Lo recluta, viejo! ¡Adiós, mexicanos y Tijuana, compadre! ¡Y ese! ¡Copamane! ¡Adiós, viejón! ¡Sé, Vicente! ¡Ay, no, compadre! Mucho Nos ha costado cada victoria Pero antes de saborear la gloria Todo fue distinto a lo de ahora Cada tropiezo marcó una historia Pise con fuerza y a paso firme Mantengo el barco Quería ser alguien en esta vida Y no otro de tantos Nunca Fue necesario cobrar venganza La vida sola fue la balanza Dentro de mí yo tenía esperanzas De que a todos nos llegue el momento Y no les viento Pa' ser honestos siempre a mi modo Fue tener fe de que iba a crecer A pesar de todo Ok, nomás Arriba Mexicali, Tijuana Y andamos hablando ¡Claro, viejo! ¡Uno Culiacán! ¡Salud! ¡Salud! Es necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Ahí te va, chiquitita ¡Puro firme! ¡Puro firme! ¡Puro firme! La que La que La que La que me impide esas cosas a pensar Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí ¡Puro firme! 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 No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Me enamoré, me ilusioné indebidamente De haber sabido, no te metías en mi mente Mi corazón no resistió tanta tristeza Hasta lloró, se marchitó de tanta pena Juro por Dios, juro por Dios Que me sirvió de experiencia No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando más te amaba Destrozaste mi alma sin decir por qué No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice y tú tanta jugaste Con mi corazón Voy a sanar de tu maldad Estoy seguro Y me querrán Y yo querré Yo te lo juro Mi corazón no resistió tanta tristeza Hasta lloró, se marchitó de tanta pena Juro por Dios, juro por Dios Que me sirvió de experiencia No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando más te amaba Destrozaste mi alma sin decir por qué No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice y tú tanta jugaste Con mi corazón Desde la posada de Grupo Firme Banda Coloso Casi nadie Pura Tío Films Music VIP ¡A uno! ¡Arriba! Bien dice el dicho No hay peor ciego en el mundo Que aquel que aquel que no quiere ver Y como buen cobarde Mis ojos yo cerré No más de imaginarte en otros brazos Me quebré Quise engañarme Repeditarme la derrota Y terminé quedando con el alma rota Y aunque no Me vean llorando por la calle Voy gritando Maldiciendo tu recuerdo Preguntándole al pasado Como fue que te falle Si por más que le doy Si por más que le doy vueltas No sé dónde la regué Dicen que el amor lo mata Pero no me siento vivo Que no hay dolor que no hay dolor que dure Más de cien años seguidos Pero quién los va a aguantar Si yo tengo un par de días Y le estoy pasando mal Le estoy pasando mal Ay chiquititas Y puro grupo firme Y aunque no Me vean llorando por la calle Voy gritando Maldiciendo tu recuerdo Preguntándole al pasado Preguntándole al pasado Cómo fue que te falle Si por más que le doy vueltas No sé dónde la regué Dicen que el amor lo mata Pero no me siento vivo Que no hay dolor que dure Más de cien años seguidos Pero quién los va a aguantar Si yo tengo un par de días Y le estoy pasando mal Le estoy pasando mal Le estoy pasando mal Le presentamos este corrido de lo más nuevo Se llama Se Despide Juanito La Ventaja y Grupo Firme Compra Edwin Y dice Jálese viejo Así suena la ventajona Banda la indicada Y puro grupo firme viejo Volteo y miro al cielo Y más azul lo veo Pues les llegó un sujeto Pero aquí falta el negro Bonito Esparragoso Escribió su propia historia Hoy se encuentra de luto El cartel de Sinaloa Después de tantos años De buscarlo a toda costa Hoy se cansa en un caso En las agencias antidrogas Porque mientras su mente funcionaba Jamás supone de dónde estaba Después de haber pasado Su vida peligrando Lo acabaría infectando El virus tal mentado Buscaron por el mundo Los mejores aparatos Tecnología de punta Le instalaron en su cuarto Y aunque no escatimaron En su intento por salvarlo Lo llamaba su viejo Que ya lo estaba esperando Hoy se despide De sus allegados Y aquí los mencionaremos Contando Disculpenme familia Por esta despedida Quisiera haber estado Más tiempo allá a su lado Como le agradezco A todos los que acompañaron Para esa agrupación En mis corridos Se entonaron De mi compadre mío Yo sé cuánto le ha pesado No olvidaré tu llanto Al estarme sepultando Pues más que amigos Fuimos como hermanos Los dos nacidos En el contrabando Y por un grupo firme Compa Edwin La ventaja Y banda la indicada Mi viejo Y por un music No olvido a mis aingados Los llevo bien guardados Adiós a los chapitos A todos los hermanos Lo vemos luego Ya me fui compadre chapo También a los güeritos De aquí les mando un abrazo Que buenas borracheras Y que a gusto la pasamos Recuerdos que me llevo Y que quedaron bien marcados Hasta Jesús María Me despido Compadre grande Sabe que lo estimo Mauricio mi compadre Que pronto nos dejaste Tenía que acompañarte A emprender este viaje Ahora ya estamos juntos Todo bien compadre mayo Una vez por los cielos Yo sé que me está llorando No quiero ver los tristes Estoy bien acompañado Acá estoy festejando Con Arturo mi cuñado Mi reina yo de ti No me despido Pues vivo en cada gesto De mis hijos Y así sin más Se despide Juanito Se despide Juanito Se lo presentamos Gracias Ya están los chacharrones compadre Ni me andaba a hacer Falta poquito Tres, dos, uno Palenny Échale mi compa Edwin Y puro grupo firme Viejo Y échale mesero Usted también Viejo Échale Tequila 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 Te lo tomo Digamos Que te creo Que te arrepientes Pero es diferente A que te perdone Seré buena gente Pero no Tu pendejo Yo no me dejo Y yo sé Que te van a dar Ganas de Besar mi boca Una vez más Pero por tu culpa Sabes cuándo va a pasar En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí ve estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasadas Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Así suena mi compa Lenin Ramírez Y puro grupo firme viejo Ay chiquitita Ya no la quiero Salud Salud viejo Dijo el enfermo Cuando En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Y la suya viejo Pues tómese esta viejo Ahí le va compa Israel Compa Apple Puro Music VIP El récord Arriba México Tómelo mi viejo Tómelo mi viejo Ahora con mis compas De los nuevos ilegales Así es mi compa Edwin Se graba Dicen Dicen de mi compadre ¡Vámonos a ver! Y dice Así suena la indicada Los nuevos ilegales Y puro grupo firme Dicen de mi Que el dinero me ha cambiado Y eso es malo Considero que es más gacho Andar hablando De la gente que sabes Que te ha ayudado Yo no olvido Al que a mí me echó la mano Que le sirve Estoy joven Pero también me he cortido Que consciente Siempre estoy de lo que digo Y si hay alguien Que se sienta que he ofendido Invitados están a agarrar camino Quieren que me porte bien Con los que un día me humillaron Tantas cosas me aguanté Pero todo ya he cambiado Amistades suelen ser En las que siempre te acompañan En las que siempre están contigo En las buenas y en las malas El amigo no te juzga No te critica No te da la espalda Se no siente envidia El amigo es el que está Cuando tú lo necesitas Sigue mi fe Creen la gente A pesar de lo que me han hecho No se huiten Por que ahora le soy sincero En un mundo que nadie tiene respeto Si eres de eso No saldrás del agujero Sé lo que es La conciencia se sirve en un plato frío Y aunque frío te lo comes despacito La inocencia desde chico la perdimos Mal o bueno yo nunca me he arrepentido Jamás Quieren que me porte bien Con los que un día me humillaron Tantas cosas me aguanté Pero todo ya ha cambiado Amistades suelen ser En las que siempre te acompañan En las que siempre están contigo En las buenas o en las malas El amigo no te juzga No te critica No te da la espalda Se no siente envidia El amigo es el que está Cuando tú lo necesitas No te da la espalda Dígalo Carlitos Dígalo ¿Qué iba a decir? Ahora Jodido y perdido por tu amor Arrepentido de darte toda mi vida ¿Por qué me desprecias sin razón? Soy un borracho y eso tú ya lo sabías Tú ya lo sabías Quiero cristiar, quiero olvidarte y a no recordar Con mi botella me pongo a cantar el sentimiento Pengo un trago y grito al viento por ti Esa fue todo que ya te perdí Y ya no quiero cortar la botella aunque me muera De una cruz, de una loquera por ti Jodido y perdido sin razón Arrepentido de darte mi vida entera ¿Por qué me desprecias sin saber? Que sin tus besos solo falta que me muera Falta que me muera Quiero cristiar, quiero olvidarte y a no recordar Con mi botella me pongo a cantar el sentimiento Pengo un trago y grito al viento por ti Que sepan todos que ya te perdí Que ya no quiero soltar la botella aunque me muera De una cruz, de una loquera por ti Quiero cristiar, quiero olvidarte y a no recordar Con mi botella me pongo a cantar el sentimiento Pengo un trago y grito al viento por ti Que sepan todos que ya te perdí Que ya no quiero soltar la botella aunque me muera De una cruz, de una loquera por ti Quiero cristiar, quiero olvidarte y a no recordar Con mi botella me pongo a cantar el sentimiento Pengo un trago y grito al viento por ti Que sepan todos que ya te perdí Que ya no quiero desbar la botella aunque me muera Yo la cruz, de una loquera por ti ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Se prendió el cerro ya! Quiero cristiar, quiero olvidarte y a no recordar Con mi botella me pongo a cantar el sentimiento Pengo un trago y grito al viento por ti Que sepan todos que ya te perdí Que ya no quiero soltar la botella aunque me muera De una cruz, de una loquera por ti ¡Jálese viejo! ¡Jálese! ¡Échale mi compa Chuletón! ¡Así suena la banda Coloso viejo! ¡Y puro grupo firme! ¡Jálese! ¡Jálese! Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura Y no me dejas cantar en tus recas como otros te cantan Y ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Y yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando ¡Chiquitita! Yo no puedo pensar en que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas, tendrían que matarme Si de veras te vas, me lo dices de frente ¡Échale viejo! Si me piensas mandar una carta, mejor ni la escribas Este adiós me lo dices, mi reina, mirando mi cara Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Y puro grupo firme, la banda colosa viejo ¡Venomás! ¡Suscríbete al canal! Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo no olvides que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y solo para que te quede claro mi amor Puro grupo firme Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo no olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas nunca esa locura Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas cosas imposibles Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y solo un grupo firme para toda nuestra gente Y somos music gente Sabrosito, sabrosito Música Que yo me olvide de ti No, ya no puedo No, ya no puedo seguir así Te necesito amor Para poder vivir Te quiero mi amor Yo no renunciaré No renunciaré A vivir sin ti Te quiero mi amor Te necesito Es necesario Te pido Que perdonecía El pasado Cuando yo Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente Me dabas amor Cuando tú me entregabas Todo Yo te engañaba Porque te hice mal Porque te hice mal Yo no merezco nada De ti Porque ni con mi vida Pagaría Pagaría Tus lágrimas Por Por Mi Y Puro Grupo firme Porque te hice mal Porque te hice mal Porque te hice mal Porque te hice mal Yo no merezco nada De ti Porque ni con mi vida Mi vida Pagaría Pagaría Tus lágrimas Por Mi Porque te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal Porque te hice mal Yo no merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas Por Por mi Para mi Para mi Para mi No, ya no puedo seguir así Te necesito amor ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya, supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya, supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya, supérame Que no te arda estar sin mí Y tú no te arda difícil ¡Papá! 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 Me va a aventar el mío, la verga. Ya, supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. Y ya, supérame y deja hablar mal de mí. Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí. Ya, supérame que no te arda estar sin mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Dejen de meterse ya en donde no les importa Piensen las dos veces antes de ir a abrir la boca Cada quien que haga no más lo que le toca y menos bronca Miro como hablan mal hasta de su familia Y no me imagino lo que dicen de la mía Pero a mi se me resbala lo que digan de mi vida Y si tomo casi toda la semana Y si diario me quiero jalar la banda Cada quien Cada quien Que si me gasto el dinero en cosas caras Si me voy de vacaciones para Italia Cada quien No se enreden cada quien Si la escala nomás no volten a ver Y si otra vez me quiero amanecer Cada quien Ayapaldito Apriete que nos pelaron mijo Y cada quien Haga con su vida lo que quiera O no Maluma Ayapá Y puro grupo firme Más firme que nunca Para que preguntan cuánto gano y cuánto tengo Nada más me quieren andar contando el dinero Cada quien Trabaja Pa' no estar pidiendo De lo ajeno Pierden Nada más el tiempo cuando me critican Quieren Verme abajo y a subir más me motivan Cada quien Cada quien se tiene que poner bien pilas Sin envidia Y si tomo casi toda la semana Y si diario me quiero jalar la banda Cada quien Cada quien Que si me gasto el dinero en cosas caras Si me voy de vacaciones para Italia Cada quien No se enreden Cada quien Si le escalan No más no volteen a ver Y si otra vez me quiero amanecer Cada quien Más Guayabajo Como le dice Alguá Guayabato Aní Hijo de puta No sabía que tomaba tanto el malo Pero Porque en esta vida se podrán perder mil batallas, pero aquí seguimos para ganar la guerra. ¡Y puro grupo firme! Llegué yo solo pa' tumbar a más de uno, ya se dieron cuenta de que no les saco los plomazos. Mientras mis piernas siempre den para adelante y se den cuenta de que cargo el respaldo de mis muchachos. Una calibre 5.7 me acompaña, también el pelón al lado que nunca me deja solo. Quizá hay peligro, siempre andamos activados cuando hay que matar, matamos lo tiene presente el morro. A los caídos que ya se han adelantado en el camino por pelear en la plaza se les agradece. Por el esfuerzo que dieron en la batalla, gracias al negocio seguimos bastante fuertes, somos gente de verdad. Estamos listos pa' accionar, el miedo no lo conocemos por eso tenemos mucho de que hablar. Y con respeto se ganan todas las guerras y toditas las peleas sin olvidar la humildad. Sin olvidar al señorón de gran respeto, pues con su ayuda tenemos un gran trayecto en este medio tan violento. Por el apoyo de la gente de alto mando aquí seguimos caminando y bien pilas para adelante. Porque a veces se ocupa de una buena mano pa' poder sobresalir y llevar a cabo el combate. A los caídos que ya se han adelantado en el camino por pelear en la plaza se les agradece. Por el esfuerzo que dieron en la batalla, gracias al negocio seguimos bastante fuertes, somos gente de verdad. Estamos listos pa' accionar, estamos listos pa' accionar, el miedo no lo conocemos por eso tenemos mucho de que hablar. Y con respeto se ganan todas las guerras y toditas las peleas sin olvidar la humildad. Sin olvidar al señorón de gran respeto, pues con su ayuda tenemos un gran trayecto en este medio tan violento. Sin olvidar al señorón de gran respeto, pues con su ayuda tenemos un gran trayecto en este medio tan violento. Tú no sientes nada, eres experta en conquistar al mundo con una mirada. Lo tienes todo con una sonrisa si te da la gana para tener lo que soñaste, no necesitas de nadie. Lo que tú quieras, cuando tú digas nada te va a detener, tus ojos negros son el veneno que pone el mundo a tus pies. Eres casi perfecta, si me dijeras que sabes por ahí yo siempre no quería, y que también caminas sobre el agua no lo dudaría. Eres casi perfecta, pero tu defecto es seguir viviendo en el pasado, seguramente tienes corazón y nadie lo ha encontrado. Porque te robaron el alma y te convirtieron en la desalmada. Eres casi perfecta, si me dijeras que sabes volar yo si me lo creía, y que también caminas sobre el agua no lo dudaría. Tu belleza es la trampa que cualquiera desarma. Eres casi perfecta, pero tu defecto es seguir viviendo en el pasado, seguramente tienes corazón y nadie lo ha encontrado. Porque te robaron el alma y te convirtieron en la desalmada. Porque te robaron el alma y te convirtieron en la desalmada. ¿Esa canción? Ja, con todo mi amor. Necesito que sepas Que te quiero Necesito que sepas Que te adoro Y que me gustaría Dormir a tu lado Despertar contigo Acariciarte todo Lo que está prohibido Necesito que sepas Que te amo Necesito que sepas Que me gustas Y que me gustaría Ser tuyo por siempre Beber de tu fuente Empaparme de todo Muchas, muchas veces Necesito que sepas Que te amo Te quiero Te adoro Que tu eres mi vida Mi cielo Y me gustas Pero demasiado Necesito que sepas Que muero De ganas De hacerte que me hagas Por siempre De día y de noche El amor Soñado Necesito que sepas Que te amo Te quiero Te adoro Que tu eres Mi vida Mi cielo Y me gustas Pero demasiado Necesito que sepas Que muero De ganas De hacerte Que me hagas Por siempre De día y de noche El amor Soñado El amor Soñado El amor Soñado El amor El amor Saludos Nuestro amigo Mario Quintero Los Tocanes de Tijuana Fuerte abrazo Dios me lo bendiga La extraño La extraño compadre No hombre Con esta canción Se te va a olvidar Será Es que es una larga historia Pues cuéntanos Amigos No se que hacer Para olvidarla Para olvidarme Del sabor Que hay en sus besos Amigos Se me ha secado La garganta Y se me antoja Echarme un trago A ver si un poco Me levanta Amigos Ya tengo ganas De llamarla Me muero Por bailar Con ella Un cumbión Mariachi Yo reggaetón Amigos Yo necesito Alguna opción Para alegrar El corazón Porque no Para este dolor Sírvanme Un tequila Pa' olvidar Esta herida Pa' olvidarme De sus besos Del calor Que hay en su cuerpo Yo perdí su dulce amor Y ahora lo busco En lo amargo Del alcohol Sírvanme Un tequila Pa' olvidarla Una vez más Porque hoy quiero tomar Pa' empezar a sacar Sé que hoy no la olvidaré Pero al menos con tequila El dolor Me sabe bien Sírvanme Tequila Con la botella En este momento Todos se toman un shot ¡Salud! ¡Venga! ¡Triarraba más grupos firme! ¡Hitoray! ¡Uh! Yo te voy a besar Mi niña preciosa La tensión sexual Es muy peligrosa Es mala palo Nervos Que piense miedo En celos No sé qué estoy diciendo Sírvanme Un tequila Pa' olvidar Esta herida Pa' olvidarme De sus besos Del calor Que hay en su cuerpo Yo perdí Su dulce amor Y ahora lo busco En lo amargo Del alcohol Sírvanme Un tequila Pa' brindar Una vez más Porque hoy quiero tomar Pa' empezar La sacar Yo sé que hoy No la olvidaré Pero al menos Con tequila El dolor Me sabe bien Lo sé que hoy No la olvidaré Pero al menos Con un tequila El dolor Me sabe bien ¡Ahí! Gracias por ver el video. Y puro grupo firme, oiga, ay ama, uuuh, como duele. La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica. Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas, y llenarte de besos. La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa, lo que por ti siento. Es poder cantarte música romántica y nomás con música llenarte de besos. Porque con música romántica se engrandece el amor y se llena de ternura el alma. Melodía de amor, pasión que me desgarra, oración para dos que de verdad se aman. Porque con música romántica te puedo acariciar. Aunque lejos me vaya y hasta te puedo besar, aunque me hagas paletar. Porque mi voz estará muy dentro de tu alma. Porque con música romántica se engrandece el amor y se llena de ternura el alma. Melodía de amor, pasión que me desgarra, oración para dos que de verdad se aman. Porque con música romántica te puedo acariciar. Aunque me hagas paletar, hasta te puedo besar, aunque lejos me vaya. Porque mi voz estará muy dentro de tu alma. Porque con música romántica se engrandece el amor y se llena de ternura el alma. Melodía de amor, pasión que me desgarra, oración para dos que de verdad se aman. Y puro grupo firme, oiga. Ay, ama. Uh, cómo duele.